Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un comentario más de su servidor, Gerardo de la Huerta. Esto que es opinión en serio para todos ustedes. Gracias, gracias por acompañarme en este programa. Gracias por su atención, por su preferencia, por su apoyo. Sean bienvenidos. Y bueno amigos, hoy sí estuvo circulando en las redes sociales por todos los matraqueros y manipuladores de la cuarta transformación. De López Obrador y todo su clan manipulador. Estuvo circulando esta encuesta, esta encuesta que fue hecha, pues, según que fue hecha en los hogares. Bueno, pues ahí está. Dice que si hoy fuera la elección para presidente por cuál candidato votaría. 50% dice que por Claudia Sheinbaum, según la encuesta. 20% por Xochitl Galvez, 7% por Samuel García y 4% por Eduardo Várez. Bueno, ahí está. Ahí está lo que dice la encuesta. Y pues obviamente se agarran aquellos a impulsarla en las redes sociales y que ya está derrotada la oposición, los detractores aquí y allá. Ok, ok. Pero entonces, si va también Claudia Sheinbaum, ¿qué necesidad hay de que haga esto? Claudia Sheinbaum encabezó hoy un mitin en Chilpancingo, Guerrero, donde llamaron la atención dos cosas. El acarreo de trabajadores estatales y municipales desde Acapulco hasta Chilpancingo y la presencia de altos funcionarios y servidores públicos, todo en pleno día laboral. Dejó de trabajar el gobierno para ir al mitin de campaña en pleno día hábil de Claudia Sheinbaum. ¿Quién la acompañó? Estuvo la gobernadora morenista, Evelyn Salgado, su papá, el senador Félix Salgado Macedonio. Y estuvo también la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, la que fue captada en video desayunando amenamente con el líder del grupo criminal Los Ardillos, uno de los que dominan el Estado. En su momento el presidente López Obrador dijo que se iba a investigar esta reunión. No ha pasado absolutamente nada. Bueno, ahí está, amigos. Entonces la pregunta es, si van tan bien, a ver, si van tan bien con ese 50% que dicen, ¿por qué entonces qué necesidad hay de que hagan esas cosas? De que en pleno día laboral, cuando se supone que no está permitido, no está permitido y sin embargo lo hacen. Usar acarreados, pues ¿por qué? Si según la encuesta va muy bien. Y según los morenistas, ahora sí hay que hacerle caso al Universal. Fíjense qué chistoso. Primero que no, que era un medio de los que están en contra de la transformación, que están en contra del pueblo, que están a favor, que ellos actúan por los intereses de ese grupo que quiere regresar a robar y de los saqueadores. Y ahora sí aplauden la encuesta del Universal. Ahora sí es cierto lo que presenta el Universal. O sea, pura tomada de pelo. Partiendo desde el hecho de las encuestas, ya les he dicho. Ese es el mecanismo de manipulación, estar presentando encuestas. Estar presentando encuestas para aplicar, más bien aprovechar la parte intrínseca de mucha gente. Es intrínseca que obviamente sobresale entre más ignorante sea la persona. Sobresale esa característica de que, pues, ¿por quién votaré? Ah, no, mira, la mayoría no puede estar equivocado. Hay que votar por ese, por el que dice, por el que presentan, por el que dicen en medios, por los que dicen en campaña que son los que están arriba. Entonces hay que votar por él. Porque la mayoría no puede estar equivocado. Esa cualidad intrínseca del ser humano sobresale entre más ignorante sea el ser humano y simplemente se tenga que dejar llevar. Llevar por la decisión que, entre comillas, van a tomar las mayorías. Pues esa tomo yo. Porque las mayorías no pueden estar equivocadas. Pero, pero la gente, la gente que no nos quedamos y no nos conformamos, con lo que nos presenten y vamos más allá. ¿A qué me refiero con más allá en materia de encuestas? Lo que les he dicho aquí muchas veces. Las encuestas solamente reflejan una opinión minoritaria, minúscula, microscópica de todo el pueblo. Si no, recordemos, recordemos, sí, la cantidad de personas, sí, que fueron fondeadas, como les dicen luego, para elegir a Claudia Sheinbaum como candidata. En ese proceso fueron entrevistadas 12 mil 500 personas de 100, de más de 130 millones de mexicanos. Simplemente se reflejó una minoría. Y hay información que ha dado cuenta, que ha dado cuenta, por denuncias de propios funcionarios, de cómo tuvieron que ir a hacer operación a lugares que ya previamente se sabía que iban a ser encuestados. Hacer operación política en favor de Claudia Sheinbaum. Porque sale muy barato así, sale muy barato así. A ver, ¿dónde se van a aplicar las encuestas? A fin y a cabo, varias de las encuestadoras participantes han recibido contratos de Morena, están al servicio de Morena. Entonces, ¿dónde van a hacer las encuestas al lugar? Ah, pues ahí que se haga la operación. Ahí que se haga la operación. Y eso sale mucho más barato. Y se toma el pelo al pueblo. Y aquí se los he dicho muchas veces. Aunque yo aquí no estoy señalando, aquí no estoy diciendo que la encuesta sea falsa. No estoy diciendo eso. Simplemente lo que estoy señalando es lo que es lo que realmente representan las encuestas. Y por eso se hace público, por todos lados, lo que dicen las encuestas. Menos, menos la metodología. Eso sí, eso sí no se hace igual de público. Eso no lo hace público López Obrador en las mañaneras, ¿verdad? Y segundo, lo que aquí vengo a decir. ¿Cómo la realidad se impone? Porque esto es una prueba de cómo la realidad se impone a las encuestas. Si va también Claudia Sheinbaum, ¿qué necesidad hay de que tenga que detenerse el gobierno de un estado, de un lugar donde va a presentarse Claudia Sheinbaum? ¿Qué necesidad hay de que tengan que asistir las autoridades de ese gobierno en días hábiles? Lo que no es permitido por la ley. O sea, violando la ley de nuevo, como lo hace López Obrador y como lo hace todo su clan. ¿Qué necesidad hay si va también Claudia Sheinbaum? ¿Así tan fácil? No, no, no hay duda. Esas encuestas son un engaño. Así, porque si de veras, obviamente fuera como dice en la encuesta que va Claudia Sheinbaum, no habría necesidad de violar la ley. No habría necesidad de llevar a carreados. No habría necesidad de llevar a carreados. Tan simple y tan sencillo como eso, amigo. Allá quienes, antes que aplicar la lógica y el sentido común, prefieran seguir aplaudiendo y decir, es un honor estar con Obrador. Gracias, amigos, por haberme acompañado en este comentario. Estén pendientes del próximo. No olviden dejar sus comentarios y dejar su like en los videos de repetición. Suscribirse a este canal YouTube y darle clic a la campanita para que reciban cada comentario nuevo de su servidor Gerardo de la Huerta. También síganme en mi cuenta de X, arroba el bote y en Facebook me puede seguir. Solamente busca Gerardo de la Huerta, ahí en Facebook y ahí me encuentran. Y bueno, también, amigos, no se les olvide apoyarme para que siga esta opinión en serio. En el cintillo que está pasando arriba, en la parte superior de su pantalla, vienen todos los datos para apoyar este programa. Así como en los videos de repetición, todos los videos que aparecen en mi canal YouTube, en la descripción de cada video, vienen las formas en las que pueden apoyar para que siga esta opinión en serio. Que Dios me los bendiga, amigos, pasen la chévere y nos vemos.